Tercera ronda de chistes, quien se atreve nuevamente en este difícil escenario es Juan Andrés Alfate Bueno, hoy por hoy, no sé, la tecnología permite hacer un montón de cosas De hecho, no hay relación humana hoy en día que no pase obviamente por estos aparatos Bueno, sucede que esta pareja de pololo, así, ella ya comenzaba a echar de menos a él Puesto que ya habían un par de horas que no tenía la menor idea de qué es lo que estaba ocurriendo No la llamaba, no la tuiteaba, no le mandaba un mensaje de texto, ni una cuestión Entonces ella, muy romántica, está en las dos primeras semanas de relación, así que todo muy bien Le coloca un mensajito en su teléfono, lo saca y le dice Amor mío, no sé nada de ti, te echo de menos Si estás llorando, mándame tus lágrimas Si estás riendo, por favor amor mío, mándame tus risas Si estás soñando, mándame tus mejores sueños Y ella se queda esperando, a los cinco minutos, suena, llegó el mensaje Hola, me estoy pajeando, ¿te mando una cosita? ¡Sí, sensura!